Dabañino es el único que sabe quiénes bailan ahora. ¿Quiénes bailan? Sigue la competencia y se presenta en el Rojo de Chile Pablo Sandoval Pablo Sandoval Opción 12 Sí María Pilar Ortega Opción 11 Peligrando Y Patricia Oliva Opción 3 Peligrando Ellos bailan Tócame de David Cibera Pásame, pésame por arriba o por abajo de la cabeza hasta los pies Pásame, pésame por arriba o por abajo de la cabeza hasta los pies ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, no cambies! ¡Solo me siti despacito, ande, no te arregles! ¡Ven, ven, bésame! ¡Ven, ven, no cambies! ¡Ven, ven, bésame! ¡Ven, ven, bésame! ¡Ven, ven, no cambies! ¡Ven, ven, bésame! Pablo Sandoval, María Pilar Ortega y Patricia Oliva. Preguntemos al público a través de la...